Medellín Y el número ganador es el 3, 7, 2, 9 de la serie 151. Repito, el número ganador de esta noche es el 3, 7, 2, 9 de la serie 151. Repito, el número ganador de esta noche es el 3, 1, 2, 1. 7, 2, 9 de la serie 151. Y muy atentos porque me acaban de informar que hay un nuevo millonario en Colombia. La lotería de Medellín cayó, señores. 9 mil millones de pesos tienen dueño. Felicitaciones para él y para todos nuestros ganadores. Y presten además mucha atención porque nuestro próximo sorteo será el sábado 16 de abril a las 10 de la noche con transmisión en vivo y en directo a través de Tele Antioquia y Facebook Live. Los invitamos entonces para que nos sigan en nuestras redes en Facebook. Estamos como Lotería de Medellín y en Twitter e Instagram como arroba Lotería Medellín.